Promediaba entre todos sus usuarios, esto habían recibido 3.2 horas diarias de apagones, todos, pero si era parcialmente en algunas comunidades, era mucho más grande. Esos apagones eran básicamente, en muchos casos, por razones financieras. Nosotros fuimos eliminando eso, salvo estos últimos dos meses en que hemos tenido serias dificultades por las plantas, el carbón y también por debilidades de la distribuidora. La demanda de electricidad en el país también ha crecido por la recuperación económica. El impacto mundial de la recuperación post-COVID ha generado un crecimiento de los precios de los commodities, sobre todo. Y básicamente, porque paralelamente a las medidas sancionadoras del consumo de combustibles generadores de efecto invernadero, como es el caso del carbón, mientras se endurece en esa medida, crece la demanda y por consiguiente, ese desbalance entre la oferta y la demanda genera un crecimiento del precio de los combustibles. Ingeniero, ¿se está vendiendo la ceniza? Porque ahí hay un medio de adquirir recursos. Nosotros no la estamos vendiendo, tenemos algunas empresas que están retirando ceniza, una gran cantidad, y hay otra cantidad de ceniza que la hemos dispuesto en un sistema que la vamos a invitar prontamente para que vayan a ver a los periodistas nacionales. Ministro, hace pocos días, unas semanas aproximadamente, se presentó un problema en los molinos de Punta Catalina. Yo estaba en protocolo, no sé si alguno de mis compañeros hizo la pregunta en ese momento. ¿Qué realmente ocurrió? Se habla de que ocurrió una explosión, por una mala operación, por falta de mantenimiento. ¿Qué es realmente lo que ocurrió en esos molinos? Mira, déjame decirte, nosotros informamos aquí y por otros medios, en muchas ocasiones, que no habíamos entregado al consorcio constructor de Brecht la carta de aceptación definitiva de la unidad 1, que debió ser en octubre del 2020, ni tampoco le hemos entregado la carta de aceptación definitiva de la unidad 2, que debió ser el 24 de abril de este año. Y las razones por las cuales no nos hemos entregado esa carta de aceptación definitiva, como dice el contrato de EPC, se la presentamos al consorcio en documentos en donde dábamos detalles, punto por punto, de las fallas, las correcciones y las sustituciones que había que hacer para poder trabajar a plenitud de confianza con Punta Catalina. Esos documentos fueron entregados y fueron discutidos en varias reuniones con técnicos y ejecutivos de las empresas constructoras, tratando de llegar a un acuerdo para que se rehabilitaran algunos aspectos de Punta Catalina, porque consideramos que las condiciones de la planta, aun cuando pueden trabajar y están produciendo, pero son muy frágiles en lo que se refiere a su consistencia. Por consiguiente, a nosotros no nos sorprende nunca cuando hay, por ejemplo, dificultades con el sistema de control de calidad del aire, de emisión de Punta Catalina, porque ese sistema de control de calidad del aire, de la máquina 1, hemos denunciado y le hemos explicado y demostrado siempre defectuoso. Hay dificultades en otros subsistemas y equipos de las unidades de Punta Catalina. Y por eso no es nada sorpresa que un molino, dos molinos, de los que se utilizan para el procesamiento del carbón, etc., de que esos molinos hayan tenido algunas dificultades, pero fueron simples y fueron corregidas en dos o tres horas. Pero naturalmente que para tú corregir un molino de ese tipo, tienes que apagar la planta, esperar que se enfríe y hacer el trabajo, etc. De manera que eso fue lo que sucedió. Pero no podemos asegurarle a nadie que no vuelva a ocurrir. Mire, nosotros hicimos una licitación y vamos a contratar porque ya se le adjudicó a una firma famosa norteamericana para una auditoría técnica de la construcción y funcionalidad de Punta Catalina, para darle ese informe. Ya la licitación terminó, la compañía fue adjudicada y vamos a firmar el contrato para que ellos inicien ese trabajo para hacer una radiografía de la construcción de Punta Catalina. Ingeniero, hablamos de los fósiles, de combustibles. Un incremento, un recalentamiento de la economía global, incremento inusitado del carbón, gas natural, no aparece por parte, pero su ministerio ha subastado una serie de áreas de excursión económica para la exploración de petróleo en la cuenca marina nuestra y en zona terrestre. Nos gustaría saber qué tan avanzados van esos procesos de exploración por parte de esas empresas y cuáles son las perspectivas reales que nosotros tenemos. Si tenemos petróleo en la cuenca del Caribe, tenemos petróleo en Cuba, ¿por qué no tener petróleo en esta isla que están tan cerca de esas dos cisternas submarinas? Todos los estudios que nosotros hemos visto, que se han realizado por organizaciones, centros, empresas independientes o privadas internacionales en el país, indican que en nuestra isla hay hidrocarburos. La discusión está exactamente donde está, es decir, más que donde está localizado, es decir, la cantidad, la evaluación de la cantidad y por consiguiente de la factibilidad económica de su explotación y pues también la naturaleza de la composición de hidrocarburos, si es natural nada más o si es también petróleo, etc. Nosotros, en ese sentido, en la gestión pasada del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo la que administró Antonio Isaconde, hizo una ronda internacional de licitación para contratar empresas que vinieran a hacer la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el país. En ese caso hubo una empresa que calificó y ganó, Apache Corporation, que ahora se llama APA Corporation, y ella ganó para hacer toda la exploración y eventual explotación en la cuenca de San Pedro de Macorís, que es una de las cuencas mar afuera más socorridamente citada como que tiene combustible hidrocarburos. ¿Qué área? ¿Cuántas millas náuticas? No recuerdo mucho los miles de millas o de área, no recuerdo ese número, pero es bastante extensa, mar afuera de la costa de San Pedro de Macorís, y ya Apache ha iniciado el proceso de exploración, que usted ni lo ve, el barco, pero tiene su sistema. Apache es una compañía exitosa, sí, una compañía exitosa en el descubrimiento y yacimiento petrolífero, incluso recientemente en el mismo Surinam, lo ha hecho en Inglaterra, lo ha hecho en Egipto, es decir, es una compañía exitosa, y nosotros ahora estamos en un esfuerzo, el Presidente de la República, en un esfuerzo por ampliar, y vamos próximamente, posiblemente este año que viene, Cajiseguro a lanzar una segunda ronda de licitaciones para la cuenca alrededor del lago Enriquillo, la cuenca alrededor de Azoa, la cuenca alrededor de San José de Ocoa, y otra área del Cibao, también se han explorado, porque tenemos convencimiento, no solo de que hay hidrocarburos, sino de que pueden ser comerciales. La planta... Perdón, perdón. Suena un monólogo. El tema de la carestía y de la proyección en el tiempo de estos commodities de tanto carbón como filo y todo lo demás, proyecta un escenario complejo para lo que tiene que ver con el precio de la electricidad, no solo hacer sostenible la planta, sino el precio final que tendrán que pagar los consumidores, y la sensación que ha tenido el país durante estas últimas dos semanas, con el tema de apagones, en el Cibao, por ejemplo, que se habla de apagones importantes, pero con esta explicación que usted está dando, pues evidentemente que empieza a cobrar sentido. ¿El por qué? Si no hubo una entrega oportuna del carbón, si no hubo una entrega oportuna en calendario, pues la planta no es magia que hace, y la gente recurre a atacar la persona de los ministros, sin embargo... Siempre hay que echarle la culpa a uno. Claro, pero... Lo malo es que aquí me la echaron a mí solo. Sí, no, no, y lo malo también es que hay gente que no tiene calidad para echar culpa, porque tiene mucho más de aquí cualquiera por haber sido parte de todos estos contratos y todas estas diabluras que al final ustedes están heredando. Se va a convertir en piedra. ¿Eh? Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero... Bueno, esa es tu realidad, Gustavo. Lo que proyectamos... No, eso es lo que ha explicado él aquí. No, esa es tu realidad y lo que explicaron ayer otras personas también. No, no, es un disparate. No, no, eso no es verdad. Aquí se dijo que había... Eso no es verdad. Aquí se dijo que había una cláusula de 4 millones por incluimiento de 3. La cláusula está. No, no, no. La cláusula está. Está la cláusula. Está la cláusula. Aquí se le mintió. Ayer lo que hubo fue muchos insultos. Está la cláusula. Se le mintió. Ayer escuchamos a alguien decir tres veces que un ministro era un mentiroso y ayer se habló de corrupción, de robo, cosas inapropiadas para un científico, propias del tigeraje. Pero ninguno parte de este staff, don Álvaro, en ningún momento le faltó el respeto al ministro de Energía y Minas. Nadie lo hizo. Yo sí quiero decir, no voy a escuchar esa parte ahí, yo sí quiero decir que si hay algo que yo no tolero y rechazo de manera radical en ningún tipo de insinuación en términos de corrupción en mi gestión, y eso habría que demostrarlo o señalarlo. Pero mire, ministro, la pregunta, ¿qué prevemos y qué puede esperar la población con este tema de la calidad del suministro? Porque la realidad que, sobre todo en el Cibado, se percibe, ¿y qué proyectamos con el tema de la parte del costo y lo que será la facturación para los consumidores? Es importante esa pregunta. Yo voy a decir por qué. Yo espero que Nayib... Por fin pegó una, por fin. Nayib, me ayudó. Tenemos dientero pegando, y no una piñata. Adelante. Y eso, que Nayib me dice que es mi amigo. No, yo soy su amigo, ministro. El amigo es el que le dice la verdad, no aquel que le dice todo que sí, que todo está bien. La verdad lo está diciendo hoy aquí. Mira, en primer lugar, yo tengo la responsabilidad de decir que puede producirse apagones aun cuando Catalina tenga 100% de carbón disponible. Porque Catalina no es la que determina siempre la producción de apagones. Aquí hay plantas eléctricas privadas que cada rato se paran por un día, dos días, medio día, tres días, una semana, por problemas de perfecto, por mantenimiento, por lo que fuere. Y eso también genera dificultad de abastecimiento. Bueno, ministro, esta semana salió que habían 11. Claro. Fuera de servicio. En eso hay una corrección que hay que hacer. Ah, porque salió en los medios. Sí, salió en los medios porque hay un error aquí en este país. Hay una serie de plantas que fueron, que una vez operaban, pero que tienen 10 y 15 años, que no producen, aunque están ahí algunos de sus activos ya inmovilizados. Pero siguen figurando en el listado de plantas instaladas que tiene el OC y otras entidades del gobierno. Bueno, y el que entra ahí a esa página dice, son tantas plantas que no producen. Yo le he dicho siempre a los titulares de esos otros organismos, busquen una página especial donde coloquen eso para que los periodistas o cualquier investigador no se confunda. Claro. Son plantas que están fuera de servicio por una vez ahora. Desplazadas, por ejemplo. Tienen 15 años fuera de servicio, 18 años fuera de servicio. Importante esa aclaración. Entonces, ahí citaron, entre esas 11, varias plantas, la mayoría, que hace 15, 18, 20 años que no funcionan. No son parte de las redes de abastecimiento. No son parte de lo que últimamente he estado abasteciendo. Pero sí ha habido algunas que han salido, aun cuando son plantas regulares. Lo que quiero decir es que los apagones también tienen su origen en problemas de que cuando hay un crecimiento inusitado de la demanda, muchos circuitos se sobrecargan. Sobre todo aquellos circuitos cuyas redes y transformadores no tienen la capacidad para responder a ese crecimiento súbito de la demanda. El crecimiento de urbanizaciones, por ejemplo. Genera un crecimiento en la demanda y la sobrecarga de circuitos que no han sido reforzados, pero la gente sigue conectándose porque hay una nueva urbanización, hay un nuevo residencial. Entonces, si tú tienes una infraestructura de distribución en clenque, con transformadores bien frágiles, redes también, se producen algunas explosiones y algunas interrupciones debido no a falta de generación, sino a las falencias, a las debilidades de la infraestructura de distribución de electricidad. Entonces, lo digo para que si vaya en algún momento hay un apagón, estando Punta Catalina funcionando, no quieran pegarle a Punta Catalina, culpa que no tiene, ni al carbón tampoco. En lo que respecta a lo que dice Aníbal sobre el tema de los costos, bueno, es una realidad. El costo de generación, nosotros no podemos hacer nada contra eso. Es decir, el que produce energía con gas natural, si el gas se le triplica, no tiene más remedio que expresarlo en el precio del producto que vende. Si el carbón mineral se cuadruplica, también es un problema que tenemos en el país y que realmente preocupa mucho a este gobierno, porque este gobierno quiere dos cosas. Abastecer al país de electricidad firme y segura, y al mismo tiempo que económicamente no se constituye un factor que afecte la calidad de vida y la economía dominicana. Ministro de Energía y Minas, Ingeniero Antonio Almonte, En esta gestión, se abrió un proceso de licitación para la adquisición de unos componentes de los filtros de Punta Catalina, supuestamente bajo la modalidad de suplidor único. Sin embargo, esa licitación creó un malestar en otras empresas que hay en el país que ellos dicen que también pudieron haber participado porque también ellos suplen esos componentes que necesitan los filtros de Punta Catalina, sin embargo, ese contrato se adjudicó a una empresa en específico. ¿Qué fue lo que pasó realmente con ese proceso de licitación? Para que usted le explique al país. Mira, yo te voy a decir, y no es una evasiva, sino un ejercicio de sinceridad. Nosotros llevamos múltiples licitaciones en el Ministerio de Energía y Minas y alrededor de Punta Catalina. Decenas de licitaciones, carbón, cal, licitaciones para contratar expertos para ciertos estudios, etcétera, etcétera. Hay algunas de esas licitaciones que han estado más a la cabeza. Esas personas, por ejemplo, es un equipo entre ellos, por ejemplo, el ingeniero Canario, que es el administrador de Punta Catalina, que es un hombre también muy íntegro, muy serio. Y yo le propondí a usted de invitar a Canario para un día de esto, que él venga y exponga todos esos detalles, porque no quiero entrar en muchos detalles de cuestiones que yo he estado en otra cosa. Ingeniero, nosotros tenemos, disculpame, Rosendo, que como usted bien señala, hay una sobredemanda como resultado del calentamiento de la economía y hay una... Pero tenemos entonces que hacer un trabajo en perspectiva para garantizar que a futuro nosotros no tengamos un déficit de generación. Así es. Ahí está el proyecto de las plantas en Manzanillo. Nos gustaría saber cómo va ese proceso de licitación de la planta de Manzanillo, cuáles son las empresas oferentes. Ahí hay un tema también que tiene que ver con los chinos por un lado, los norteamericanos por otro, cómo se ha estado manejando todos estos conflictos de intereses de estas empresas chinas y norteamericanas que han estado participando en esto. Y si ya hay una oferta definida... No me meten en esa liga, Felipe, entre chinos y americanos. Pero le voy a decir lo siguiente, Felipe, eso es importante. Mire, nosotros nos dimos cuenta de lo que yo he narrado aquí sobre el tema del crecimiento y la demanda, que es el factor de fondo de la crisis que tenemos ahora mismo, en parte, o uno de los factores de fondo, que no se ha revelado mucho. La crisis de... Ese crecimiento es muy revelador. Nosotros nos dimos cuenta temprano, y por eso, desde que el presidente Luis Abinader llegó al poder, promovió que preparársemos una licitación para la construcción de nueva generación. Que no hay que esperar que llegue la sequía, hay que prepararse para ella. Entonces lanzamos a principio de año la licitación para la construcción de dos plantas basadas en gas natural en Manzanillo. Bahía... Bahía... Bueno, Manzanillo. 800 megavatios, dividido en dos plantas de 400 megavatios, más una terminal de gas. Esos 800 megavatios adicional van a comenzar a construirse el próximo año porque la licitación está avanzada. Pero nosotros alargamos el periodo de recepción de oferta técnica y económica debido a que muchas de las empresas participantes que fueron precalificadas escribieron con muy buenos argumentos de que querían un poco más de tiempo para presentar sus ofertas. En el comité de licitación hicimos la evaluación de que ciertamente una oferta técnica que implique la planta y también la construcción de una terminal de gas, hay que hacer estudios específicos en el terreno y en el mar para poder construirla. Entonces nosotros lo que queremos es una oferta sólida. Y alargamos. Por consiguiente, la adjudicación ocurrirá el próximo año, creo que en el primer trimestre, algo así. Y estimamos que el año que viene ya se comienza la construcción de esa planta. Y habrá tiempo para concluir. Pero bueno, esas dos plantas más la terminal gasífera, por eficientes que sean los dueños, nosotros tenemos que ser sinceros, no se van a construir aquí el 24. Eso es cosa del 25 o 26. En el ínterim, tenemos que darle salida al crecimiento anual de la demanda. Y a hoy día, la capacidad de oferta que tenemos es casi exactamente igual. La diferencia, los estudios que hemos hecho más rigurosos, nos dicen que la diferencia entre la oferta hábil y la demanda es casi de 100 megavatios. Hoy día, el día de hoy. Entonces, la única manera de poder copar eso es si nosotros damos más apagón y no lo vamos a hacer. En consecuencia, tenemos que buscar rápido más capacidad de aquí, diría yo, al verano que viene. Pero eso obliga, escúchame en esa parte, pero eso obliga entonces al Ministerio de Energía y Minas a resolver el tema de la línea de distribución donde hay pérdida técnica por más de un 30%, la línea de transformadores, los bancos de transformadores. De distribución y transmisión. De distribución y transmisión. Pero además, déjeme decirle que ahora mismo el equipo de gobierno con la inspiración a la cabeza directamente el Presidente de la República, Luis Sabinader, que yo debo de, no es un ejercicio de lisonja innecesaria, sino el reconocimiento de su dedicación y su preocupación. Estamos ahora gestionando cómo expandimos la capacidad de oferta de electricidad en el corto plazo. Por uno, en primer lugar, ya yo me he reunido, nosotros nos hemos reunido, yo personalmente, con los principales ejecutivos de alguna de las plantas generadoras establecidas en el país, que en su concesión, que sus instalaciones tienen capacidad para instalar y ampliar su capacidad de producción. Entonces, una de las medidas que vamos a tomar es esa. Y que se están haciendo esas gestiones es que hay plantas aquí, de centrales generadoras, que van a ampliar su capacidad de generación en sus propias instalaciones. Nosotros pensamos que con eso, más otras plantas extranjeras que en la modalidad de Merchant Plant se quieren instalar en algunas costas con gas natural, etcétera, nosotros podríamos conseguir de aquí a junio, julio, el año que viene, 500, 600 megavatios adicionales, más unos 7 contratos de renovables que vamos a firmar la semana próxima. Porque ya salió un decreto esta semana del Presidente de la República autorizando a la distribuidora a firmar contratos con unos 7 proyectos de energía solar y entonces después vienen unos 3 proyectos más, 4 proyectos más de energía eólica. Y la energía solar y la energía eólica son proyectos que se construyen en menos de dos años. Nosotros estamos, vamos a esperar a Manzanillo con capacidad suficiente para abastecer la demanda del sistema de vivienda. José Ndo Cavárez, Villalobos. Ingeniero, hay un tema ya fuera de lo que es Punta Catalina que a mí me gustaría recabar su opinión. Dos terremotos en 10 años en Haití con una intensidad sumamente importante, el primero causando 300 mil muertos, el segundo menos muerte pero no de menos intensidad, lo que pasa es que ocurrió en una zona menos poblada. Haití, pero en realidad es en la isla que han ocurrido estos dos terremotos. A mí me gustaría saber si desde su ministerio o desde el gobierno se está manejando alguna preocupación con eso que está ocurriendo en la isla, no exactamente en Haití. Sí, y bueno, usted me deja preguntar Rosendo, porque a veces la gente se olvida que el ministerio de energía y minas. Por fin pegó una, ministro Rosendo. No, Rosendo, es lo analista que yo escucho. Energía y minas, y energía y minas significa que nosotros tenemos un brazo geológico, un brazo de la tierra. Entonces, de las cosas que estamos haciendo ahora mismo, coordinando la llegada al país de un buque científico español, y en eso hemos tenido la colaboración muy diligente y desinteresada de manera absoluta del doctor, quiero decir aquí, Pelegrín Castillo, que es un hombre muy preocupado por los problemas y le fascina también en sus temas estratégicos del país. Un buque español científico que va a ser, va a dedicarse por un tiempo a hacer investigaciones sísmicas en toda esa costa norte alrededor de Haití y sur, noroeste alrededor de Haití. Precisamente en función de que los sismos tan fuertes que se han producido en Haití, a la larga, como decían ustedes ahorita, es en la isla, no en Haití, es en la isla, la misma que estamos nosotros. Y entonces tenemos que hacer una caracterización rigurosa de las potencialidades sísmicas que se puedan predecir en esa parte de la isla para que entonces la República Dominicana tenga una estrategia que no lo agarren como dice el pueblo asando batata. Porque eso tú no puedes controlar en absoluto que un sismo se desarrolle, pero sí tú puedes hacer prevención en términos de crear seguridades de construcción, de salvo, lo que sea, para prevenir cualquier desastre. Entonces el Ministerio sí, el Presidente de la República ha dado esa autorización para ese estudio y a partir de ahí se definirán las políticas y las estrategias seguidas. Una pregunta tengo para el Ministro finalmente porque sabemos que él tiene múltiples ocupaciones. Si dependiera, sabemos que el precio del gas natural ha subido, que ha subido el precio de la tonelada métrica de carbón, todo eso lo sabemos perfectamente, pero si dependiera del Ministro de Energía y Minas la decisión de incrementar la tarifa eléctrica en nuestro país, si dependiera de usted, ¿usted la aumentara, señor Ministro, o qué hiciera? Bueno, si dependiera de mí, yo lo que haría ahora es hacer un estudio para ver si corresponde, cuándo corresponde y en qué proporción, pero ahora mismo yo no tengo ese estudio, no tengo tampoco la responsabilidad porque ese es un tema de la superintendencia de electricidad y no vale la pena decir las cosas de las que no me corresponde. Además, luego de la explicación y verdad, muy sincero lo que voy a decir, muy sincero, luego de la explicación que ha hecho el Ministro de la estructuración del costo de los niveles de alza que han tenido o sea que tú estás de acuerdo con que suban las tarifas. No, 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 nadie está de acuerdo con que la cosa suba. Parece que tú estás de acuerdo. Oye, oye, nadie está de acuerdo con eso. Me estás preparando el terreno, papá. Tú lo tomas, tú lo tomas como tú quieras. No me da la cara de pentejo. Tú tienes ahí que hay un solo rubro de eso, que costaba 60 dólares de promedio y cuesta hoy 200 dólares y que tú quieres que se roben. No, 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 que tú quieres que la suban. ¿Eh? Que la suban. Que vas a la siguiente manera para desarmar a los demás. Habló un científico. Gracias, don Álvaro. ¡Llévatelo, Cundo! Muchas gracias, don Álvaro. Gracias.